La Secretaría de Finanzas detectó y cesó a cinco empleados que pretendían cobrar servicios gratuitos, por lo que fueron separados de sus cargos y se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Aunque las quejas han disminuido de manera importante, la Administración mantiene estricta vigilancia y cero tolerancia hacia el personal que cause perjuicio a la ciudadanía. Por ello, se actuó de manera inmediata para el inicio del procedimiento administrativo y penal en contra de las personas detectadas en prácticas que caracterizaba a la maldita herencia, mismas que se encontraban bajo el registro de personal de base sindicalizada. La dependencia puntualizó que los trámites son presenciales, tanto de licencias como de control vehicular, y en el caso de la expedición de placas y licencias de conducir son de carácter gratuito, por lo que se pide no exponer sus datos personales y de vehículos a terceras personas que fungen como intermediarios para evitar que arriesguen su economía y la vulneración de sus datos.